Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres, no has de sangrar mi alma, con tu destés. Yo te cuento mis cosas, y todos mis fracasos y amores, yo solo a ti te quiero. Con prevención, ya no puedo apartarte, te di el pensamiento, y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Al cielo imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si se me concediera, que tú a mí me quisiera, no existiría en el mundo, y en todo el universo, más feliz como yo. ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto que te adoro, mamita? Ay, ay, ay. Al cielo imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si se me concediera, que tú a mí me quisiera, no existiría en el mundo, y en todo el universo, más feliz como yo. No existiría en el mundo, y en todo el universo, más feliz como yo. Más feliz como yo.